¡Súbalo, súbalo! ¡Bájala! ¡No! ¡Ay, compadre! ¿Aguantó? Mira, amigo, esto es costoso Y no es eso, es solamente quien la tengo desde hace como un año Ok, 250 mil likes y vamos a hacer la segunda parte con un lanzallamas ¡Oh, my God! ¡Hola, hola, aventureros! Espero estén listos porque hoy se viene... ¡Una nueva aventura! ¡Yeah! ¡Yeah! Papurris, el día de hoy vamos a hacer un video muy especial Porque nosotros estamos acostumbrados a celebrar muchos cumpleaños Porque vivimos todos juntos y somos muchos Sí, y hay unas cosas que nos encantan mucho de los cumpleaños Y son, aparte de la comida, la fiesta, la compañía Obviamente que todos amamos las piñatas ¡Uh! Así es, hoy vamos a hacer como el juego del calamar Vamos a convertir un juego de niños en una batalla a muerte Pero, pero, ¿por qué? ¿No te vas agarrando dulce y eso? De las piñatas Vamos a meter objetos preciados en unas dos piñatas Y la persona va a tener que elegir y romperla a fuerza de patas Así es, Panda Cabezón Tiene que elegir la piñata que no sea la incorrecta Porque nosotros, todos nosotros nos infiltramos en las casas y las habitaciones de cada uno Y pues tomamos objetos preciados y las vamos a meter en las piñatas Sí, en las piñatas pueden haber... Ya va, ya va, ya va Moven un momentito ¿Qué pasó? ¿Cómo que infiltramos? ¿Infiltraron mi casa también? Y la mía también, Panda ¿Qué te sorprende? Acuérdate que ellos tienen duplicados de llave Chicos, la cosa es que en las piñatas pueden haber dos cosas malas Dos cosas buenas, una cosa mala o una cosa buena ¡Rayos! No me parece bien que todo el mundo tenga la llave de mi casa Creo que voy a tomar la iniciativa de quitarle todo el mundo No, no, miren O sea, eso de que estén metiéndose allí a ver mis cucos No, no me gusta Empezamos con Yolo Ay, atáeme al palazo ¿Qué? ¿Por qué vamos a empezar con las piñatas? Niños, esto va a ser muy divertido Unos minutos más tarde ¿Cuál va a ser el objeto que le vamos a poner a Yolo? Yo tengo uno, pero de los que te duelen de verdad Los que te dan el alma Tengo el libro de Fernan Flo No es nada más el libro de Fernan Flo Está firmadito Sí, está firmado con su autógrafo y todo para Yolo Tiene la firma de Fernan Como pueden ver Dice Fernan Flo para mi queridísimo capitán Yolo De parte del crack Oh yeah Mira, bueno, yo tengo aquí la tablet de Yolo Que es la que utiliza para jugar Yola Aventuras Monster War Y yo sé que le va a doler mucho si esto cae Entonces le vamos a poner dos cosas malas Sí, o sea, cualquiera de las dos cosas que elija Va a estar, le va a doler Pobrecito Bueno, ok, ¿dónde metemos? Estamos hablando de Lizos o de Yolo, amigo Tú lo metes por aquí Y Nando lo mete en aquella Ok, bueno, entonces esto va a ser al azar Por cierto, descarguen Yola Aventuras Monster War Y compren el libro de Nelson Vamos a dejar En la descripción Y compren el libro de la aventura Bueno, entonces vamos Los chicos se fueron un rato Me pusieron una venda Y pues espero que todo salga bien Porque tengo que elegir entre esas dos piñatas Y tengo un mal, pero un mal presentimiento Denle vuelta pues Vamos Diez vueltas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Para, toma el bate Escoge bien Yolo Izquierda o derecha ¿Qué cosas se escondieron ahí? No te podemos decir, obviamente Pero las dos cosas te pueden doler Ok, elijo Team Marine de Doping, huevo, caramal A la izquierda Vamos a ver Ok, por aquí está tu izquierda Yo me voy a dejar porque me pueden dar Y izquierda, Yolo ¡Le doy! ¡Dale! 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 ¡Dale a la pillada! ¡Dale a la pillada, señor! ¡Dale a la pillada, señor! ¡Dale duro, muchacho! ¡Dale! ¡Dale, amigo! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Dale duro! ¡Ya! ¡Me la 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 pillada, señor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Porque llame yo! Espera, 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 no le des Espérate tantito ¡Ahí! ¡Dale duro! ¡Dale! ¡Te da como hambre! ¡Dale duro! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¿Qué? ¡Espera! ¡Espera! ¡Ay, no puede ser! ¡No! ¡Te vas! ¡Espera! ¡Ya! ¿Qué? ¡Dale! ¿Qué pasó? ¡Quítate la venda! ¡Quítatela! ¡Allá! ¡Bruto! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Uy, crack! ¡Quedo fea! Creo que ya no vas a pasar a nivel 54 ¡Quedo fea, crack! ¡Qué carajo! ¡Mi, mi, 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 mi... ¡Mi aco en la mitad de... ¡Mi aco en la mitad! ¡Viene como quedó! ¡Quedo fea, crack! ¡Ya vas! ¡Ya vas! ¡Ya vas! ¡Déjame verla otra vez! ¡Ay! ¡Se me cayó! ¡Anda! ¿Qué hiciste? ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Dios mío santo! ¡No! ¡Dale que matan! ¿Tú sabías cuáles eran las reglas al entrar a este juego? ¡Que no hay reglas, amigo! ¡No, exacto! ¡De veras se pasan! ¿Quieres ver lo que había en otras piñatas? ¿Quieres ver lo que había en otras piñatas? ¡Sí! ¡No puede ser peor que eso! ¡Mira eso, amigo! ¡No se está! ¡Aquí! ¡A ver! ¡Otra tabla! ¡Pero sí tengo una! ¡Mi libro de Pernanfloo! ¡Y él, el autografiado! ¡Sí! ¡Mi libro! ¡Agradece que no te dimos el bate con puya! ¡Ay! ¡No! ¿Saben qué? ¡Agradezco a la vida por haber elegido romper eso! ¡Ya va, me estás... O sea, que la firma de Pernanfloo para ti vale más que la de la tabla! ¡Por supuesto que sí! ¡Para todo el mundo, amigo! ¡Miren! ¿Saben qué? Yo creo que es el turno de Nando. Ok, ¡vamos! ¡Háganlo lo que ustedes quieran! ¡Vamos! Mira, pero todavía sirve. Yo no le tengo miedo a nada. ¿Entienden? Cosas de hombre. ¿Saben lo que yo le pí para Nando? ¿Qué cosas? Es algo que él se pone todos los días para ver la hora. Y para muchas cosas más. ¡Ay! Y él sí usó bastante eso. ¡Uy! Apple Watch. ¿Sí? ¿Dónde se la metaste? Pues entré a su cuarto a escondidas, lo tomé, lo metí en mi bolsillo y aquí está. ¿Pero tú sabes qué es más caro que eso? ¿Qué? El amor de su exnovia Alexa. ¡No! Denle gracias al señor que no elegí el libro de Fernanfloo. Pero yo siento que esto le va a doler igual que si yo hubiera roto eso. Obvio. Momentos después. Repito, no hay nada que puedan poner en esas tontas piñatas que a mí me duela. Yo no le tengo miedo a nada, güey. Así que vengan con todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, dale. ¡Ya, ya! Escojo la derecha. No, es la izquierda entonces. Es la izquierda. Ok, momento, mando, momento. Muevan esa piñata para allá. Ok. ¡Qué fuerte! Amigos. ¡Otachón! No hay nada. Cuidado, María. Ok, mando. Amigos, no hay nada en esa piñata que me pueda lastimar. Ni que fueran a meter a mi mamá de adentro. Sí, ya lo veremos. ¡Fuera, mando! ¡Dónde es! ¡Dale! ¿Dónde? ¡Escucha! Ahí, ahí, afuera, afuera. ¡Dale, uno! ¡Le rompe la... ¡Cala, mando! ¡Dale, dale, que a la mando! ¡Ahí está! ¡Dale, uno! ¡Dale! ¡Rompe la piñata! ¡Rompe la piñata! ¡Pero dale, uno! ¡No! ¡Hala como un hombre! Quédeme hablar que Dios decía. ¡Fuera, fueera, fueera, fueera! ¡Dale, recado, recado! ¡Dale, recado, recado, recado! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Sigue dándome! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Yo soy sordo! ¡Yo me escucho! ¡Ahí, dale, dale ahí! ¡Eso! ¡Duro! 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 ¡Ahí va a ir! ¡No! ¡Ahí la tocas! ¡Como la tocabas antes! ¡Es aquí nada más! ¡Una, dos ya! ¡Uy! Tranquilo hombre, tranquilo ¡Tranquilo hombre! ¡Espera ya! Creo que hay que darle una ayudita ¡Era para fuerte! ¡Hay que darle una ayudadita! ¡Mira! ¡Pantale! ¡Mira! ¡No! ¡Pantale! ¿Qué es eso? ¡Pantale! 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 ¡Ay Carajo! ¡Míntate! ¡Ay! ¿Qué es eso? Mira pero es buena ¿Qué está pasando aquí? Mira, pero creo que si se deformó ¡Sí se lo quedó mi vida! ¡Mira! ¿What the fuck? ¿Qué es eso? ¡Alexa, tu exnovia! ¿En serio? ¡Alexa! ¡Uy! No, esta noña es esta. ¿Cómo que no? ¿Si es? Mira, huele. ¡Mira! ¡Ay, tú eres loco! ¿Para qué la metieron aquí? ¡Mira! ¡La quedó guardada! ¡La quedó de fome! ¡Mira eso! ¡Pero es buena! ¡Mira todo lo que se quedó! ¡Se rompió! ¡Se rompió todo! ¡Que vale! ¡Coño! ¡Ve, maricoña! ¡Ve esto! Mira, Alexa es una mujer empoderada. Aguantó. Mira, amigo. Esta es cortosa. Y no es eso solamente. La tengo desde hace como un año. Este afecto gratuito. ¡No, no, no! No, vale, no. Coño, póngame otra vaina. Bueno, chicos, gracias por ver este video. ¡Adiós! ¡Yo me voy! ¿Te toca a ti, Mariana? Sí. Es cierto. Ahí voy, yo voy. No, espera, yo no. Nando dijo que tú te tenías que quedar. ¿Por qué? Porque sí, es mejor que te quedes. No, ¿qué vas a poner? Bueno, sí, yo me puedo quedar aquí. Chicos, no todo puede ser malo en esta vida. Yo voy a elegir un buen objeto para Mariana. Y no es un buen objeto. Son muchos objetos. Es mucho dinero. Aquí hay como unos, no sé, como unos cuatro millones de pesos. Más o menos como unos mil dólares. Porque ella se los merece. Por aquí va. Panda. ¿Qué? Dicen que la mamba negra es el animal más peligroso. ¿Sabes cuál es el más peligroso? De anaconda. No, un hombre dolido. Que le acaban de romper el corazón. Un hombre que acaba de matar a su exnovia. Así que decidí escoger este objeto. No. Es un regalo de Yolo a Mariana. Es un objeto de Yolo a Mariana. Esto es sagrado. Esto sigue caracol. No, 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 no. Solamente porque le rompieron a la novia. Calamardo, esto era lo que había en tu otra piñata. Güell. Mira, ustedes están pasados, Güell. No pueden escoger cosas más tranquilas. No. Mira. Dale, Mariana, te toca. Siempre lista. Nunca hay lista. Ocho. Nueve. Diez. ¿Cuál eliges? Izquierda o derecha. Cuidado, Mariana. Cuidado, Harley Quinn. ¿Dónde estoy? Tienes el bate más peligroso. ¡Cuidado! ¡Se coge, Mariana! Esta. Esta. ¿La derecha entonces? Esta, esta. No, no, no. ¿No quieres mejor la izquierda? Sí, la izquierda. Sí. ¿Cuál es? Esa. Esa. No, para allá no hay nada. ¿Cuál quieres? ¿Derecha o izquierda? Esta. Ah, bueno. Está bien. Dale. Voy a echar esta para acá. Cuidado. Dale, Capaz. Ya voy. Espera. Uno, dos, tres. Dale. 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 Esto se va a controlar. Mariana, cuidado. Ya. Dale. Ok. Cierra. Ya. Se volvió. ¿Qué? Abre los ojos. Sí. Abre los ojos. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí. ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas? No entiendo nada. ¿Qué es esto? Creo que elegiste muy bien. La verdad es que estoy bastante sorprendida porque nunca esperé que este fuera el resultado de coger entre dos piñatas, esperé que fuera algo malo, pero salí beneficiada. Sí, ¿qué tal? Sí, vamos y vamos a la siguiente ronda de piñatas. Vemos qué hay en el otro primero, ¿quieres saber yo lo? Eso fue idea de panda. No, fue idea tuya. Eso es verdad. Nada, nada, sácalo tú. Adriana, creo que no te va a gustar cuál es este objeto. ¡No! ¡No! Te salvaste, Mariana. Estúpido, o sea, ustedes iban a perder este dinero y me iban a romper mi florecita, yo es que quiero tanto. ¿Estás loco? ¿Cómo arroz eso? Mariana como que no le importó, ¿eh? Sí. ¡No, sí me mató, pero es mi florecita! Sí, es muy valiosa para nosotros. ¡No, cuidado! No, me regalaste. No, me gusta mucho esa rosa. Esa vive dos años, creo. ¡Esta aquí lo tengo, por el no olviden que dos! Llegó el turno de panda. Sí, vamos, vamos, Mariana, vamos, vamos. Vamos por un helado. Mariana, ¿te hubiste suerte el día de hoy? Porque a Panda se le ocurrió ponerte una cosa buena dentro de las piñatas, pero él no va a tener tanta suerte. Sí, bueno, rapidito, señores. Su Nintendo Switch favorita. Él se la pasa jugando, cuando tiene tiempo libre, se la pasa jugando ahí Mario Party. ¡Qué rico! Métela ahí, métele. Oigan, pero una Nintendo Switch bien cara, es peligroso. Pero, ¿qué estás hablando tú? ¿Qué tienes en la mano? Tengo una PlayStation 5, mira. La de panda, nuevecita. Entonces, dale, mete esa guay. Yo creo que debería de agarrar esta, porque aquella... ¡Qué dolor! Cualquiera le va a doler muchísimo. No sé, yo siento que él se la pasa jugando más Nintendo Switch que la PlayStation 5. Pero esta es más cara. Sí. Ok, fuimos, 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 fuimos. ¡Ahí te voy, San Pedro! Yo no, yo soy tu padre. ¿Qué? Nueve y diez. Ok, ahí chavo. Mira. Ay chavo, espera que me estoy yendo para atrás. Ok, panda, tienes que elegir derecha o izquierda. Te recomiendo que elijas con cuidado, porque hay una cosa buena y una cosa mala. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Cuál tiene el carro? ¿Qué? ¿Cuál tiene el carro? Ahí no cabe el carro, panda. ¿Eres tonto o algo así? Elige panda, derecha o izquierda. Creo que voy a elegir esta. Esta. Yo no, yo no pensaría mejor, yo... Yo siempre hay que darle como una segunda oportunidad, una segunda... ¡Sí, Mariana dice eso! Es porque aquí está el carro y no le voy a meter un puño al carro. Creo que es esta, entonces. ¿Esta? ¿Seguro, panda? Seguro. ¿Por qué me preguntan cada vez que elijo una si es mi seguro? Ay. No, porque para saber, ¿no? Esto no le parece un poquito sospechoso. ¿Sabes qué? Le voy a dar primero a esta y después le voy a dar a esta. ¡No, no! ¡El lado! Bueno, elige esta, entonces. Quítalo, ayúdame con esto. ¿Se puede caer? Sí, yo no. Quítalo. Poco a poco. ¡Dale, panda! ¡Dale, piñata! ¡Dale! ¡Dale, piñata! ¡Dale! ¡Súbalo, súbalo! ¡Váganla! ¡No! ¡Váganla! ¡Ay, madre! ¡No! 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 ¿Qué hago? ¡Cayó! ¡A ver, panda! ¡Yo cayó por aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Dale, aquí! ¡Le vas a dar aquí! ¡Oh, ok! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mire! ¡Esa cosa! ¡Ah! ¡Cuál está! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Esa cosa está hecha de adamantium! ¡Eso era, niño! ¡Mariana, aguanta aquí! ¡Me pasaron! ¡Aquí en la Waking Ball! ¿Saben cuántas veces he tenido que comprar un six porque ustedes me lo rompen? ¡Es un montón! ¡O me lo mojan! ¡Es un montón! ¡Porque otra vez! ¡Dale, no me voy a llorar tampoco! ¡Apá, me llores! ¡Viva! ¡Te hago un bracito, güey! ¡Viva! ¡Te voy a la pongo un pronto! ¡Mira, pata! Menos mal que escuchaste la hueva de tu conciencia porque... ¿Quieres ver la segunda opción? Sí, mira esto. ¿Qué? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Ay, tamo! Ustedes, ustedes de pala están locos. Sí. ¿Qué comiste? Ya había una cosa buena y una cosa mala. ¡Habla, no, no, no! ¡O te imaginas de romper esto! ¡Ay, qué asusté! Ya, mamá, mamá, mamá. Dije que te rompí la tabla, pero no la apagues otra vez. Sí, tú la rompiste triple porque la tiraste como tres veces más. Para ver si prende. ¡No, prende! O sea, quiero decir que la única que se llevó algo bueno fui yo. ¿Sabes qué? ¿Y él? Se lo pueden meter por donde le... ¡Ah! ¡Vá a mentir y no me molesté! Bueno, amigos, recuerden que este es el Yolaventuras 2.0. Así que las cosas van a ser más extremas ahora. ¡Extremo! Aventureros, si quieren que hagamos una segunda parte de No Elijas La Piñata Incorrecta, pero esta vez con youtubers invitados y además con un lanzallamas. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya que broma! Déjense un buen likeazo aquí. Sí llegamos a... ¿Cuántos likes, Mariana? Eh... 250.000 likes. ¡Claro que sí! Ok, 250.000 likes y vamos a hacer la segunda parte con un lanzallamas. ¡Oh, my God! ¡Tengo un meao! ¡Tengo un meao! ¡Eso fue todo por hoy! ¡No olviden que... Aquí la diversión está, son los click. Así que todos los que tienen que suscribir, activa la campanita para que los aventureros me paguen otro switch. ¡Sí, nos vamos, pues ya la de... ¡Muy aventurero! ¡Rompela, dale la piñata!